A veces quisiera poder ser más que pa' mí Poder estar contigo Sabes lo que te digo Pero te es un sueño porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que él te dio Y llevarla a la casa en peño Pero te es un sueño porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Robarte las sortijas que él te dio Y venderla en la casa en peño Yo no sé por qué no lo dejas Y te pasa hablando mierda y dándome quejas De que estás saliendo con otras viejas De que te estás cogiendo de pendejas Así que no pierdas el tiempo Cuando se vaya a trabajar me llama mami Que voy pa' dentro No sé cómo explicarte lo que por ti siento Pero estoy loco por venirte más adentro Sacarte el pasaporte voy a pagarte el abogado Pa' que te divorcies por la corte Nos volvemos a casar con mis papeles Nos vamos pa'l norte Allá no va a haber quien te deporte Porque todo ya está el apellido Y en el testamento te va a dejar la casa de la Mendes Vigo Cuando te veo con él si supieras lo que sufro Metiéndome droga por ti ya mismo me enchufo Pero ojalá que en vez de padecer A ver si un día de estos la puedo hacer mi mujer A veces quisieras poder ser más que pa' mío Poder estar contigo Sabes lo que te digo Pero esto es un sueño porque tienes dueño Como quisieras fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que él te dio Y llevarla a la casa en peño Pero esto es un sueño porque tienes dueño Como quisieras fumar moleño contigo Robarte las sortijas que él te dio Y venderla a la casa en peño Dime que vas a hacer Si te vas conmigo te pones a quedar con él Dime que vas a hacer Y no pierdas el tiempo Que ETA' jugando con tu sentimiento Dime que vas a hacer Si te vas conmigo te pones a quedar con él Y no pierdas el tiempo Que ETA' jugando con tu sentimiento Dime que vas a hacer Dime que va suceder Dime pa' dónde es que vamos, que te lo quiero poner Dime qué vas a hacer A veces quisieras poder ser más que tu amigo Poder estar contigo, sabes lo que te digo Pero esto es un sueño, porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Quitarte las sortijas que te dio Y llevarla a la casa empeño Pero esto es un sueño, porque tienes dueño Como quisiera fumar moleño contigo Robarte las sortijas que te dio Y venderla a la casa empeño Tell me what you gonna do Fuck bro, roturriche la fama The electric on the beat Don't lose your time Gonna make you mine Dime qué vas a hacer Tell me what you gonna do Are you living with him or a El Primo Dime pa' dónde es que vamos, que te lo quiero poner Dime qué vas a hacer Dime dónde pot Dime 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 Gracias por ver el video.